Sinceramente Les pediría Que dejemos de soñar Con esa diva Que algún día Casi nos hizo volar Farralera tropezó Y en la calle se cayó Y al pasar por un cuartel Se enamoró de un coronel Paralizado Tu corazón Si te la ibas a cruzar Y yo al verla Tan de venida Casi me pongo a llorar Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Ánima bendita Me arrodillo en vos Alcen la barrera Para que pase Aunque no haya sol Ánima bendita Me arrodillo en vos Y vuelco el trago De su vaso Y ella no lo perdona Malditas mañas Malditos veracos Pero sin magia fatal Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Ánima bendita Me arrodillo en vos Alcen la barrera Para que pase La farbolera De la puerta al sol Cruzo la escalera Y me arrodillo en vos Alcen la barrera Para que pase Aunque no haya sol Ánima bendita Me arrodillo en vos Alcen la barrera Arrodillo en vos Alcen la barrera Y me arrodillo en vos Gordillo en vos Y me arrodillo en vos Alceana bendita Y me arrodillo en vos En vos En vos Auer Alcáñales en vos Auer De la barrera ¡Suscríbete al canal!